If you want it, we've got it. The General. The Best of Dance. The Best of Dance. With the Polymarch Millennium. Lo que nació con calidad. Lo que ha causado fuerte impacto. Lo que dio un giro a tu imaginación. Jamás tendrá un final. A continuación lo vas a escuchar. Porque cada vez será más impactante. ¡Pedison Sullivan! ¡Pedison Sullivan! ¡Pedison Sullivan! La Máquina Destructora. ¡Pedison Sullivan! La Máxima Autoridad de Ciudad Mesa. Prepara. Porque tus cinco sentidos están listos para recibir... ...sonidos y volei. A un impactante... ...fundador de la música sonidera. ...la producción más juvenil de la década. Lo que refleja la música grabada. Damas y caballeros. Bueno, pues ya saben... ...a lo que vinimos... ...a sacudir el monobloc... ...con furia demoníaca. ¡Ajajajaja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, ja, ja, ja! Dice! Los Aliseos 2000 Ajua Asá Balacruz sin nombre Que no tiene espacio para hacer su baile ¿Cómo dice? Baila ¿Cómo dice eso? Échale Venga ese ritmo para Roberto Valermo de Métrica de San Agustín ¡Ese que no! ¡Allá! ¡Eso es de la barra más! Como dice mi ritmo esta noche Hasta Calabaracito ¡Sí, gol, gol! ¡Sí, eh! ¡Eso es de la barra más! 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 Volumen 1 Volumen 1 ¡Az Alejandro y Araceli! ¡Bezamba Sansaera! ¡Eso es de la barra más! Y se van a borrachar Y como tiene la buena versión del campo En Cuba tengo yo te creí tanto Yasmín A esa volumita A chale El payaso me hace reír La saboya me hace llorar Y así me hace gozar Eres de sin amor Becken, abrado, travieso, violo O esos Bujeriego, Hugo El desmadroso, Muñeco Como dice Para Mariana, Bagnolia Margarita, Belia, Jamie La coca y Siboney Hasta para los del 21 de la Moloja Chorizo, Jaime, Bueno, Willy y David Como dice Que son de la barra más Porque subimos que lloran 123 Y de esa esquina Acaban de llegar Hasta la chiquis Hasta la chiquis Esa es la chiquis Ay Rompecorazones Que suerte Navarraba La banda cachonda Que pedían los paris Aquí en la Moloja Suerte y nos abarraba Pedían los paris Parecidas con el encuentro fantástico Que suerte Navarra 18 locos de California Pedían los paris Asesinaron al justo Y prefirieron un reo Que suerte Navarra Hasta la esposa Y toda su familia Pedían los paris Suerte y nos abarraba Gritaban los paris Hasta la desmadrosa Esta noche Que suerte Navarraba Pedían los paris Conciopilando Cerramos sus manos Por miedo a los paris Se va Pariseos Hasta la chola Y su caldo De gallina O de pozole Los fariseos Esta es la música en vivo Jóvenes del señor Richie Ray Bodicruz Santamaro Dijo Los fariseos Dijo el cassette Volumen 1 Aquí en la cabina De sonidos Y morir Ya salieron Primer cassette O de pozole Yo hice De que mi Tengo que correr Luque 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque así, en este matrimonio tan esencial, es una máquina de sectar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenido, amiga Claudia, que nos acompaña, tanta gente de las Chicas del Mayí, que están presentes. Somos seguido a Colombia, en Los Ángeles, California Subo a los perros, siempre Siboney de Ingoraza Dalín y Martín, nos vemos en 19 Anual 29 de abril Allá en San Lorenzo Marihuana, el cemento en los territorios del París Siboney, gozando el momento, Santa María Jajalpa Saludos para el barrio oscuro, en Los Ángeles, California Departamento de Javis y Teterete Mañana estamos en Jalatlaco, no se olviden Mañana Jalatlaco, con mucho cariño para Tania De Martín, Siboney y La Clave Esta noche Sonido Siboney Subo a todos los tequilazos de Arboloña Y la gente que está dedicando ya En la ciudad de Los Ángeles, California Vámonos pues a bailar esta noche Esto se llama Chachachachacharero Sonido Siboney Para los tequilazos Las rompecorazones De las chicas del Bronx Oye Chachareo Baino en Selva, hola Nelly Vida de Alejandrina De Concha y Cristina Vamos de Pilar Oye Chachareo Traviesos Dinares ¿Qué vas a cobrar? La chica se engañada Por la palanca nada Dice corazón Siboney de corazón Por la colombina Por la colombina La banqueta Y el colchón Dice ¿Qué, qué, qué, qué? Es el Chachareo No, 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 Chachareo Tú verás que tú vas a ver Es el Dres No, 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 Chachareo Mira, yo no pago más No, 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 Chachareo Para los policías Quítame ese huele ahí, güey Cuídame el Chachareo No te digo Chachareo Pinche Vicky 2 Discamone que se me ha caído Cuídame el Chachareo La casa 3 Con un de cipollón Rigo Eso es el Chachachareo Tato 3 De la sala Y el calabancito En el 96 Chico y calabancito En el 97 Que tiene mi